La música la llevamos por dentro Ahí está amigo, ahí está Todas las muchachas Suspiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Una por una Todas juntas las baila el muñeco Todo el lice Ni a mi me sale esa vuelta ¿No te sale amiga? Porque, a ver, inténtala No, ahí casi, casi, ahí va amigo O sea, la cabeza y todo así De bailarina, amigo Yo, mira Dicen que no me pegué tanto a ti amiga Mira Muérete de la envidia perro Mira, muérete de la envidia Ay, que no te pegués para que me hagan mi vuelta Mi recorte, amigo Sí, ¿verdad? Pero bueno, ya Pues ahorita que te lo hagan Muy bien, dejémonos de vueltas Ajá Así que vamos al grano con el clima Porque como bien lo mencionaste Pues bueno, anda ahí la temperatura Subiendo y subiendo y subiendo Así es, para el día de hoy La máxima 36 La mínima 20 Miki, Miki está presente El sol de México Con todo su esplendor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Claudita? Gracias Soleadísimo No hay probabilidad de lluvia Y pues bueno Los vientos tranquilitos 13 kilómetros por hora Muy, muy, muy Apaciguados Estamos vientos Para mañana igual 14 kilómetros por hora Tranquilito La máxima para mañana 35 La mínima 20 Igualmente nos visita mañana Miki Y se me hace que Miki Ya llegó para quedar Sí Digo O sea, sí está chida Pero Ni tanto que quede Sí El santo Ni tanto que la luna Exactamente Todos los extremos son malos Pero ya sabemos que nuestro Juarito es bello y hermoso El sol Pega bien y bonito Y pues bueno También para mañana Ahí está el solecito Ahí está la información De miércoles Para que usted haga O deshaga planes Ahí está la información Mi querida Claudita Ya no, vámonos a la capital Del estado A Chihuahua A Chihuahua Para también informarles Del clima Por supuesto Recuerda que tenemos La información Tanto la de Juárez Es igualita Pero El Paso Es lo mismo Ciudades Pues prácticamente Que es la misma ciudad Claudia, ¿verdad? Pues no, no es la misma ciudad O sea, en cuestión Ni de nombre Ni geográfica Ni de nada Sí, cómo no En cuestión Sí, amiga ¿Es la misma zona? ¿Es la misma región? Bueno, sí, pero no Es la misma ciudad O sea, es la misma región Región A ver, tú a quién le llamas Al Paso o a Juárez Ciudad Juárez El Paso, Lejas Es la misma región, Claudia Estamos separados Políticamente Nada más Por unos malditos Opresores No se crean No es cierto Bueno, es lo mismo Es la misma información Bueno, sí, eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso es todo, amigos Eso es todo, amigos Oigan Qué bonita familia Qué bonita familia ¿Qué dice este? No sé Ah, sí, aquí son centígrados Paso, les decían el Pasito El Pasito Ahora ya quién sabe dónde las traen Ya es el Chinito Ándale Porque también el Paso Ya es el China Texas Sí, ya muchos de Estados Unidos Los chinos andan con todo, eh Acaparando el mundo Oigan Me voy Muy bien, amigo Mira Amiga Claudia Anguiano La reina del rating Por favor Haz lo tuyo Haz lo tuyo, manita Porque nos andamos cayendo de rating Muy bien Vamos a echarle ganas, pues Los muchachos chulos Mi compañero Sergio Flores Y ustedes Las muchachas chulas de Chihuahua Que somos todas ¿Por qué no? Ándale, Michael Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca